Hola, hola, mis queridos niños y niñas. Estamos de regreso nuevamente con el proyecto número 2, Un mundo diverso por descubrir. El día de hoy vamos a estudiar la actividad número 2 de la semana 16, Plan Educativo Aprendamos Juntos en Casa. Actividad 2. Comida del mar y tierra. La gastronomía ecuatoriana se caracteriza por una gran variedad de ingredientes, platos y maneras de hacer esas recetas. Pese a que Ecuador es un país pequeño en extensión, cada región del país tiene platos típicos diferentes. Como puedes ver aquí en la imagen, tenemos la fritada, tenemos el encebollado, el maito de tilapia y también por la deliciosa langosta. Cada uno de estos platos típicos pertenecen a cada región de nuestro país. Entonces, continuamos. Ahora, vas a conversar con tu familia sobre la variedad de platos típicos que hay en nuestro cantón donde vives. Vas a dibujar en tu cuaderno o en una hoja el plato típico de tu preferencia. Investiga los ingredientes y la forma de prepararlo. Guarda los resultados de esta actividad en el portafolio. Bueno, aquí te dejo la imagen de un ceviche que es mi plato favorito. Entonces, también te busqué los ingredientes para que puedas tú también realizarlos si de pronto es tu plato preferido. Además, te recuerdo que debes representar la gastronomía ecuatoriana a través de imágenes o cromos que utilizarás para tu álbum. Recuerda que al terminar las cinco semanas de estas actividades, tenemos un proyecto finalizado donde tenemos que presentar un álbum. El álbum que es nuestro producto final de nuestro proyecto. Ahora, consulta en casa dos platos típicos y sus ingredientes de la región, costa, sierra, amazonía y región insular. Busca en revistas o periódicos que ya no utilicen los gráficos que más se asemejen a los platos típicos que consultaste y recórtalos. Dobla cuatro hojas de tamaño imen A4 por la mitad y recórtalas. Obtendrás ocho partes. En la parte frontal de cada una, pega los platos típicos. Si no los encontraste, puedes dibujarlos. En la parte de atrás, escribirás los ingredientes de cada plato. Observa la imagen como referencia, la parte frontal y la parte de atrás. Ahora, debes conservar estos cromos para tu álbum. Como te lo repito nuevamente, al finalizar el proyecto, debes presentar tu álbum. Continuamos, mis queridos niños y niñas. Para tu mejor aprendizaje y para que puedas realizar tu actividad de la mejor manera, te dejo este hermoso video. Si te gustó mi actividad, no olvides visitar el canal. Toca la campanita y déjame un like. Y suscríbete. Bueno, voy a indicarte hacer la actividad paso a paso para que puedas realizarla de la mejor manera. Primero tenías que buscar dos platos típicos y sus ingredientes de la región costa, sierra, amazonía y la región insular. Luego, los recortas y vas a coger cuatro hojas de papel BOM A4. Aquí yo tengo mis cuatro hojitas. Luego, las voy a doblar por la mitad. Como puedes ver aquí, lo vamos a ajustar al piso para que pueda quedarnos bien definidos. Una vez que está allí, vamos a cortar, claro, muy cuidadosamente por la mitad de las hojas. Si te das cuenta, hemos obtenido ocho pedacitos, ocho pedazos de hoja, en las cuales vamos a pegar los cromos. Aquí yo ya tengo mis cromos de mis platos típicos de cada una de las regiones que yo ya investigué. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar también lo que son colores, porque el que no consigue los materiales, pues así, tiene que dibujar colores. Tenemos goma para pegar, esferro gráfico y también nuestra tijera, ¿no? Entonces, ahora, vas a utilizar una, cada una de las hojas vas a utilizar y vas a pegar uno de los cromos, ¿no es verdad? Una vez que pegues los cromos, porque la goma, pegas los cromos, vidas al reverso y comienzas vas a poner aquí todo lo que son los ingredientes. Es decir, te va a quedar así. Aquí tenemos la región de la Amazonía con el maito de pescado, ¿no es verdad? Acá tenemos los ingredientes. Entonces, así te van a quedar cada uno de tus cromos. Otros de la Amazonía que tenemos los chantacuros asados. Si ves, acá en la parte posterior yo tengo lo que son los ingredientes. Igualmente, lo que es la región costa, el delicioso seco de gallina criolla. También tenemos aquí nuestros ingredientes, ¿sí? Los ingredientes en la parte hacia atrás. También de la región costa tenemos el ceviche de camarón y yo coloqué mis ingredientes en la parte de atrás, que es el trabajo que tú tienes que ir realizando con los cromos que sacaste. Tenemos la región insular, el arroz marinero y también coloqué mis ingredientes en la parte de atrás, ¿sí? Y así sucesivamente tenemos lo que es el calamar con papas, que también es de la región insular y aquí están sus ingredientes, ¿no es verdad? Y por último tenemos la región sierra, que es el cuyo ornado. Aquí tenemos los ingredientes, ¿sí? Y enseguida también la región sierra, lo que es la fritada, como puedes ver aquí, coloqué los ingredientes en la parte de acá. Y de esta forma hemos realizado el trabajo de los platos típicos de las cuatro regiones que te piden y por lo tanto te tienen que quedar ocho cromos, los cuales no los tienes que botar, más bien los tienes que guardar porque son los que vas a utilizar para finalizar tu álbum, ¿sí? Espero te haya gustado este video y que haya sido muy práctico para realizar tus tareas. Gracias. 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 Gracias.